Líderes opositores y defensores de derechos humanos solicitaron al Parlamento Europeo acciones de presión para que el régimen Ortega Murillo permita elecciones libres en Nicaragua. La petición fue hecha por el candidato presidencial de la UNAM, Félix Maradiaga, el líder campesino Medardo Mairena, la defensora de derechos humanos Wendy Flores y la dirigente de UNAMOS, Dora María Telles, durante la sesión del Comité para las Relaciones con los Países de Centroamérica, en la que se abordó la crisis de Nicaragua. Y un mensaje contundente que podría ayudarnos a los nicaragüenses es que la Unión Europea, el Parlamento Europeo, los países de Europa manden el mensaje claro al régimen de Ortega de que no va a haber aceptación del régimen que surja de unas elecciones fraudulentas. La Unión Europea apoya cualquier iniciativa que garantice que estas elecciones vayan a ser democráticas, justas y transparentes. Desgraciadamente no vemos que el gobierno de Ortega se esfuerce en este sentido, todo lo contrario. Quiero recordarles que queremos ser muy coherentes y claros entre las autoridades nicaragüenses. Esto lo hemos hecho en público y en privado. Pensamos que solo una solución negociada puede llevar a una solución a largo plazo para esta crisis. La embajadora del régimen ante la Unión Europea, Irana Venerio, no respondió a la invitación que le hizo el Parlamento. El Cardenal Leopoldo Brenes advirtió este domingo sobre los mensajes de odio, rencor y difamaciones en un año de elecciones presidenciales. Palabras feas, palabras que descalifican al otro hermano, palabras de calumnias, de difamaciones que hay en el corazón. Hagamos a un lado esas voces. Bajemos el volumen para no escucharla. Apaguemos la televisión para no escucharla. Brenes se pronunció tras declaraciones del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, en referencia a la oposición y detenciones entre miembros de la oposición que se encuentra dividida en dos bloques. Ni mozo ni chusma, mafia sí, eso es lo que hay allí, queriendo una vez más apoderarse de Nicaragua. Pero ni pudieron ni podrán. Este martes 16 de marzo llegarán 135 mil dosis de la vacuna Covishield, que entregará a la Organización Mundial de la Salud a través del mecanismo COVAX, dijo la vicepresidenta Rosario Murillo en su acostumbrada alocución en medios oficialistas. En las últimas semanas de marzo y en mayo llegarán más de las dosis donadas por la OMS, agregó la vicemandataria. La primera jornada de vacunación contra la COVID-19 llegará hasta el 23 de marzo e inmunizará a 3.000 personas, según el gobierno, que no presenta de forma pública un plan nacional de vacunación, solo un calendario con fechas y centros hospitalarios próximos a visitar. La escueta información solo la transmite la vicepresidenta y los medios oficialistas. 160 mujeres que quedaron discapacitadas producto de sus jornadas de trabajo demandaron justicia laboral, ya que se les niega empleo y la pensión legal por invalidez, denunciaron. Las mujeres que trabajaban en empresas de zonas francas que producen prendas para marcas como Nike o Adidas padecen serios problemas de salud como hernias, desviaciones de la columna y convulsiones. Los casos fueron expuestos en el Coloquio de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas, organizado por el movimiento María Elena Cuadra, que señaló que las trabajadoras deben lidiar con los procesos legales y fallos en contra, sin que el Poder Judicial se pronuncie sobre sus apelaciones. Tengo un disco reventado, uno desviado y el que está reventado me está saliendo líquido la columna. Me caí, entonces me dice, habla con la China, el cual yo hablé con la China, le digo, mira a Wendy, le digo yo, necesito que me deje un permiso porque me caí. Entonces ella me dijo que yo era una pendeja. Policial, que persiste a ocho meses de las elecciones presidenciales y sin reformas electorales a la vista para lograr un proceso electoral justo y transparente.